Buenos días, yo soy Juan Arrastoa de Luz Tondo, profesor de cirugía y encargado de la docencia en el instituto a través de la jefatura del Centro de Responsabilidad de Docencia. Estoy en el instituto desde el año 1960, que llegué la primera vez. Luego de un par de años me fui a formarme al MD Anderson, el hospital de Houston, que es especialista en cáncer en Estados Unidos, y volví de nuevo el año 67 por un par de años y definitivamente a partir del año 80 me gané un concurso como director del hospital cuando esto era un servicio de oncología del hospital San José. Luchamos para independizarlo del hospital San José y se nos concedió la independencia y formamos nuevamente el Instituto Caupolicán Pardo Correa a partir del año 82 hasta el año 92 en que se transformó Instituto Nacional del Cáncer. Durante todo ese tiempo he estado trabajando en el instituto, especialmente primero como director y luego como encargado de la docencia. Atendemos aproximadamente unos 4 o 5 mil personas nuevas de cáncer al año y unas consultas de 60 a 80 mil personas durante todo el año. Estamos en este momento en la entrada antigua del edificio viejo de lo que era la maternidad del hospital San Vicente de Pol, que hoy día se llama José Joaquín Aguirre. Los invito a que conozcan este instituto y conversemos sobre la historia de esto y un poco la historia personal de lo que ha pasado aquí adentro. Esta es la sala de espera de los pacientes que van a Oncología Médica, toda esta parte de acá. La, aquí entramos al edificio viejo, que es primitivo, que era la maternidad antigua y que ahora, que después nos la entregaron a nosotros. Esto, esto conducía a los pabellones antiguos que están al fondo. Esto no está en uso por las razones que está, por el terremoto. Aquí entramos a lo que es la parte anterior del edificio. Cuando yo llegué aquí el año 80, como director, los pabellones estaban allá y esto todo era la parte administrativa, donde vamos a pasar ahora. Y había ahí, digamos, el movimiento del hospital en cuanto a administración estaba allá. Hoy día, miren cómo está. Estos eran los boxes donde atendíamos a los enfermos. Miren, esto fue el 27F del 2010. Más de 2.000 metros cuadrados de edificación que nos sirve a nosotros para poder hacer cosas. Da una pena porque este es un edificio viejo del año 20. Este hospital atiende casi entre el 45 y el 50% de los cánceres del país que llegan acá, porque son públicos. Y nosotros los queremos atender bien, queremos formar gente para la red de salud del país. Para eso estamos haciendo la docencia acá, con becas universitarias. Bien formados los médicos para que vayan de Arica a Punta Arena a ejercer su profesión. Gracias. 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 Gracias por ver el video.